Cerca de 130 niños forman parte de la primera filial de la Escuela Nacional de Poesía que quedó inaugurada en Granma, tierra de excelentes poetas que la convierten en un espacio fértil para el desarrollo de este género literario. Granma tiene una tradición literaria de primer orden en las letras de Cuba. Si usted piensa en acentos, si piensa en orto, en el grupo literario de Manzanillo, y más acá todo lo que ha hecho Granma en la literatura en los últimos 50 años, creo que es expresivo no solo de una política de la religión cubana, sino del esfuerzo de los grameces, de los vayameses, por hacer de la literatura y de la cultura no solamente un patrimonio universal del ser humano, como bien dice la política y la cultura, sino que es un esfuerzo permanente por la promoción de las letras, la promoción de la cultura. Esta dependencia que lleva el nombre del ilustre poeta vayamés José Joaquín Palma, no solo agrupa niños, adolescentes y jóvenes de los talleres literarios existentes en los 13 municipios, sino que reunirá además a escritores granmenses y personas de otros grupos etarios. El proyecto sin dudas permitirá alimentar el espíritu y crear valores desde edades tempranas. Estar aquí en este lugarcito que el Centro de Casas de Cultura ha dispuesto para la escuela de poesía, le da una jerarquía a la concreción de esta idea, que tiene un alcance no solo nacional. Yo dudo que tanto Venezuela o Costa Rica como Colombia, que son los países punteros, en la conformación de la Escuela Virtual de Poesía, tengan un local como lo van a tener los niños vayameses. En el acto de inauguración, en el que estuvieron presentes destacados escritores de la provincia, se entregó la distinción Cuba Poesía al Mérito Cultural a la sede granmense. Rosa María Torres Montalbán y Elena Lienes, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.